Hola a todos y a todas, soy Lola Montejo Punilleras y estoy aquí para agradecer la medalla al mérito profesional que otorga la Escuela Española de Mediación y Diario de Mediación. Es un honor recibirla y estoy muy agradecida de poder compartir con vosotros este evento. Soy mediadora comunitaria, que es una forma de ejercer la mediación que aprendí en el Centro de Resolución de Conflictos de Morón, en Argentina. Es una forma de entender la mediación desde el territorio y como política pública, atendiendo todos los conflictos que se pueden dar en los lugares donde la gente vive y a veces convive, desde lo familiar, pasando por lo vecinal, asociativo y en diferentes y múltiples ámbitos. Siempre aprendiendo y con la gente a pesar de los conflictos y de sus diferencias. Desde entonces ejerzo en Cataluña y actualmente en el servicio de mediación comunitaria del Consejo Comarcal del Talbargadá y también en diferentes proyectos con mirada restaurativa en algunos ayuntamientos. Nuestro propósito de aquí en adelante es trabajar para que los territorios sean territorios cada vez más restaurativos. Territorios donde las relaciones importen, donde el diálogo sea la primera y mejor opción para resolver los conflictos, de manera que los podamos acompañar, podamos ayudar a esta transformación de sociedades más inclusivas y justas para todos. Quiero agradecer a Tese de la Mediación, a mi equipo por ser motor, a los compañeros y compañeras mediadores por acompañar y por acompañarnos y crecer juntos y a todas aquellas personas que sin dedicarse a la mediación optan por el diálogo para resolver sus conflictos. A todos ellos y a todos vosotros, muchísimas gracias por este reconocimiento y a seguir trabajando. Muchas gracias.